¿Cómo están los planes de urbanización, de recuperación de todas esas zonas? Bueno, como bien sabe usted, el área industrial Plano del Ollo es fundamentalmente un espacio privado. Y por tanto, yo personalmente me he reunido con el mayoritario, el propietario mayoritario, el 84% que tiene el terreno, y estamos preparando una reunión, tal y como quedamos en la última, para el mes de enero, para poder ver la decisión que toman estos propietarios de cara a la urbanización de esos terrenos e iniciar el proyecto. Por lo tanto, yo en enero, procuraré tener esa reunión para ver de qué manera podemos adelantarlo. Y la última por mi parte. Hace unas semanas, hubo un periodo de exposición pública relativo a la zona de...